¿Cómo estás, Seba? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Gracias por invitarme. No, sí, nosotros más que bien también. Un gusto, Seba, la verdad. Nos gustaría un poco que nos cuentes vos cómo nace tu pasión por la fotografía. Y la creación de contenido. Dale, bueno. Mirá, fue un camino bastante raro, la verdad. Acabas inesperado que termine dedicándome a esto y siendo mi más grande pasión. Porque yo simplemente arranco a observar aves. Yo, adolescente, tampoco tenía interés por observar aves. Sí me gustaba la naturaleza, pero me acercaba así desde el deporte. Me gustaba, no sé, remarco, regrandar en bici. El contacto con la naturaleza me gustaba. Nunca me imaginé que se observaba aves en Argentina. Mi madre me dice, che, vamos a arrancar a mirar pájaros con una gente. ¿Te gustaría aprenderte? Bueno, guau. Me aprendí porque, nada, para bancar a mi madre. Es que ese rato... Claro, claro, para un tiempo ahí, madre e hijo, vamos, mirar pájaros. Sí, sí, un rato, a bancar. No, y eso me abrió los ojos a un mundo que tenía ahí al lado. La cantidad de especies que tenemos en el patio a la vuelta de casa es increíble. Empecé a identificar, empecé a salir al campo. Me empezó a encantar esto de salir, a identificar lo que hay. En principio las aves, después empezamos a ver un poco los árboles, a interpretar un poco todo lo que pasa ahí afuera en la naturaleza. Y agarré mi primera cámara, una cámara que había en casa, como para registrar. Nada, mucho más fácil ver un pájaro, tirar una foto y después de la casa con un librito identificarlo ahí, en el grupo, con la cámara. Ahí me empezó a gustar cada vez más, cada vez más, cada vez más la fotografía. Me fui metiendo, mejorando mis equipos, dedicándome más profesionalmente a esto. Y bueno, acá estamos, se convirtió en mi pasión más grande y en mi trabajo al día de hoy. Así que nada, feliz, la verdad, está haciendo lo que me gusta. Y nunca hubiera esperado que termine en eso. Tu conocimiento sobre las técnicas y el arte fotográfico en sí, ¿fue autodidacta o hiciste cursos? Sí, fue autodidacta. Bueno, autodidacta hoy en día, ¿no? Mucho YouTube. Claro, claro. Mucho en contactarme con gente que estaba en lo mismo, salir al campo con personas que también me sabían identificar los sonidos de los pájaros. Y yo decía, guau, entiendo lo que hay ahí, ni siquiera lo puedo ver. Me empezaron a enseñar cómo hacer mejores y mejores fotos. Y bueno, así, compartiendo con gente, un poco YouTube, un poco leyendo, y sobre todo haciendo muchísimas fotos malas, fotos malas. Porque ese es el punto de todo fotógrafo, ¿no? Todos hacemos muchísimas fotos malas y cada tanto alguna buena. Y así se va mejorando. Y así se aprende. La fotografía, para el que esté interesado en arrancar o en meterse en eso, es eso. Ir y hacer un montón de fotos malas, y cada tanto va a salir alguna buena. Y ahí la vas agarrando la buena. Tengo una pregunta en cuanto al nivel que usás. En porcentaje, podríamos decir de que vos sacás la foto natural, sería 100%. ¿Y cuánto porcentaje le invertís a esa foto en edición después, antes de publicarla? No, poco. Hago una edición bastante básica, la verdad. Es vital, igual. O sea, para mí, es clave el toque de edición que se le da. Porque tampoco la cámara, es medio una falacia decir que la cámara saca la realidad, lo que estás viendo, y vos la retocás al color que te gustaría, ¿no? La cámara está haciendo una interpretación a través del sensor, una interpretación del color, la forma que tiene lo que estás foteando, que no es el color real que ven tus ojos, ¿no? Y bueno, después en la edición podés procesar esa foto y tirarla un poco hacia donde querés. Pero es bastante clave, sobre todo, por ejemplo, la fotografía de paisaje, yo creo que tiene mucha más edición de la que pensamos. En un principio era como, ¿por qué no puedo hacer fotos de paisajes? Es muy difícil. Que sí, es muy difícil editarlo y todo, es muy difícil. Pero sobre todo tiene un porcentaje de edición que realmente a veces no dimensionamos. Lo que estamos del otro lado viendo las redes y tal. ¿Cómo fue el momento en el que te cayó la ficha de que decís, puedo vivir de esto? ¿Fue un contacto? ¿O cómo fue la primera vez que pudiste sacarle un rédito para poder llegar a vivir de esto? Un camino bastante largo, la verdad. Yo terminé la secundaria, me creé en Virasoro, en el noroeste de Corrientes, ¿no? Tengo la suerte de crearme en un lugar bastante natural. Entonces podía salir al campo, hacer mis fotos, ir mejorando así. De ahí a monetizarlo estaba muy lejos y tampoco era la idea. Era de momento un hobby. Me gustaba mucho la naturaleza y cuando me recibo de la secundaria digo, bueno, me gustaría dedicarme a la conservación de la naturaleza. Y a trabajar con animales y entender más todo esto que veo. Entonces me vine a Buenos Aires a estudiar Biología. Bueno, en este momento no es normal que esté en Buenos Aires igual. Pero me fui a estudiar Biología a Buenos Aires con eso, con ganas de sumar herramientas al entendimiento de la naturaleza, la biodiversidad, todo lo que vemos cuando salimos al campo. Y sin saber todavía que mi pasión más grande y que lo que quería dedicarme en el futuro era a ser fotógrafo. Y ya avanzado en la carrera, como al tercer año, me cae la ficha de, bueno, voy a seguir estudiando esto, me gusta, es una herramienta increíble, me da un conocimiento que me fascina. Pero en definitiva lo que me quiero dedicar es a la fotografía de naturaleza y enfocado en conservación. No quería ser fotógrafo de cualquier cosa. Era fotógrafo para la naturaleza, para la conservación. Un rubro realmente muy específico. Sí, 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 claramente muy específico. En Argentina las personas que nos dedicamos a esto realmente son muy pocas. Y el camino para llegar es bastante incierto, la verdad. Pero bueno, sabía que el camino al menos era, bueno, meterlo en las redes, dar a conocer mis fotos, hacer mejores y mejores fotos. Y bueno, al menos saber cómo se hace. De ahí a llegar al laburo, a ver qué pasa. Y el gran giro fue la pandemia. En pandemia me voy a estudiar, o sea, seguía estudiando biología, pero virtual. Y he estudiado desde Virasoro. Y en Virasoro, bueno, estaba al lado de lugares naturales donde podía hacer fotos y empecé a como venderme mucho así de manera freelance. Ok. Y empezó mucho esto de los videos en redes. Entonces en vez de fotear también empecé a filmar y aprendí a editar. También en un momento, viste, la facultad todavía se estaba acomodando. Como qué hacemos, si hacemos virtual, no virtual, en una semana que así. Y aprovechar. Claro, era tiempo libre. Sí, 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 sí. Aprovechar para aprender cosas que nunca tuve tiempo. Vamos a aprender a editar videos, vamos a aprender a filmar con tripo de todo ese otro mundo. Y bueno, empezaron a surgir laburitos así de creación de contenido, más que nada, para redes, videos, fotos, para muchas cosas de turismo, empresas, de todo. Y bueno, en eso me llama el chico que trabajaba para la Fundación Recuatinga, en el laburo que estoy haciendo yo en ese momento. A ver si estaba por ir. Y me contacta para decirme si yo quería quedarme en su lugar. Y bueno, para mí era el sueño más grande. Claro, claro, era como firmo el contrato acá, ya en una servilleta. No, lo que sea. No había chance de decir que no. No sabía cómo iba a ser para seguir la facu. No sabía qué iba a pasar ni cómo en el laburo. Yo ya estaba adentro. Estaba adentro. Porque, bueno, sea lo que me enseñó. Ese primer contacto de, bueno, voy a salir a mirar pájaros porque pintó y tengo que decir que sí a esto. Me enseñó a que, bueno, hay que decir que sí. Y después vemos en qué deriva. Todo te lleva ahí. Y si ves una oportunidad y parece buena, agarrala. Y de repente era prácticamente el sueño de mi vida, lo que yo soñaba con dedicarme mucho después de recibirme de biólogo, si es que algún día lograba hacerlo. Y bueno, acá estamos. ¿Cuál fue el primer lugar que tuviste que visitar con Rehualdin? El norte de Iberá. Me fui para Cambiretá, que es ahí, se ingresa cerca de Itusengo. Y están con temas de reintroducción de guacamayos. Me acuerdo, fue una experiencia increíble. Increíble. Atravesar esteros con agua hasta la cintura. Yo estaba en mi salsa. Mal. Qué lindo. Quiero dedicarme a esto 100%. Qué lindo. Qué lindo, la verdad. Y solamente estás fotografiando y filmando acá en Corrientes, en todos los... Sé que Rehualdin está en Iberá, está en distintas partes de... De Argentina. De Argentina, pero está en Corrientes, está en Chaco también. Compártense algunos proyectos. Sí, yo estoy cubriendo todos los proyectos de reintroducción que pasan en Iberá. Y después en el resto de los proyectos hay otras personas para hacer toda la comunicación. Porque, bueno, es un laburo... Hago básicamente dos videos por semana, desde ir al campo a filmarlos y editarlos y escribir los textos y copies que van en las redes. Entonces es como bastante movido, en el sentido de organizarse para ir al campo, para tener material para editar todo sin tener que ir de nuevo al campo y así. ¿Cuánto tiempo solés estar capturando los crudos hasta decir que estás satisfecho con el material que tenés? No, varía bastante en función de, más que nada, el evento en general. No sé, por ejemplo, por darte un ejemplo. Recientemente, si ustedes ven las redes de Rehualdin, hay dos noticias recientes de Nutri Gigante. Sí. Una fue la regada de uno de estos animales a Iberá. Es básicamente dos o tres días, como mucho. O capaz en dos días lo podría haber filmado ahora todo. Es el traslado desde... El animal llega... Esta es una Nutri Gigante que viene desde Alemania, una pareja de Nutri Gigantes. Fue trasladada. Yo las filmé en su momento cuando llegaron a Seiza. Y eso llega a una cuarentena, hay cerca de Corrientes, en Riachuelo, en Calatán. La cuarentena es un periodo en que a los animales se les hace mucho chequeo sanitario, a ver si no están trayendo nuevas enfermedades al ambiente. Tenemos que asegurarnos de que no traigan nada nuevo a Calibera o a enfermedades que puedan ser las niñas para el resto de las mujeres. Claro, también supongo cosas que le puedan afectar cuando entran a nuestro ecosistema, al animal que nos está preparado. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, eso fue un video. Un día de filmar en Seiza, otro día de filmar cuando en la cuarentena, un par de horas, a los animales ahí, que es como en una habitación. Y fue un video. Después su llegada, ahí verá, fue un día del traslado, digamos, que se lo pone el animal en una caja, se va para los esteros, se lo sueltan a un corralcito, y ahí es un día más que lo filmás adentro del corral para tener más material de los animales, ¿no? Pero bueno, hay muchos eventos que necesitan semanas y más tiempo todavía para lograr, por ejemplo, el nacimiento de las nutrias gigantes de hace poco que lo comunicamos. Fue una semana de ir y no conseguir nada. En una semana conseguí cinco segundos de video y tres fotos, y después no nos animamos a interrumpir a los hechitos que estaban en la madriguera con sus padres. Recién pasamos la foto acá en vivo de las nutrias, bebé, la verdad, una locura. Y si tuviste tres días, más impresionante todavía para conseguir ese material. Claro, me imagino todo el resguardo que uno tiene que tener para no tener tanta interacción con los animales, que supongo que se trata de, bueno, que ellos se encuentren en un ambiente lo más natural posible sin el contacto humano. Claro, sí, sí, en muchos casos tenés que estar en situaciones muy delicadas y manejarte con mucho criterio de, bueno, no voy a hacer nada, obviamente, que le perjudique a tu animal para conseguir imágenes, pero también está muy bueno tener imágenes porque está muy bueno comunicarle y que la gente se entere y eso aporta la conservación del animal. Entonces, bueno, fue una semana de no conseguir nada y a las tres semanas volver a ese mismo lugar y estar una semana entera para conseguir un video de un minuto. ¡Lo tenemos! Sí, sí, seguramente. Estuvimos viendo también en tus redes que anduviste, que sacaste fotos también en mar, por costa. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, bueno, si quieren les cuento un poquito lo que hace Rewilding en Argentina, como para que se entienda un poco más. Lo que hace la Fundación Rewilding Argentina, que es donde lo trabaja creando contenido en Iberá, tiene otros proyectos que no son en Iberá y todos tienen el mismo fin. La idea es conservar tierras primero y principal, creando áreas protegidas o expandiéndolas y esas tierras restaurarlas. ¿Cómo se restaura? A través del Rewilding, que es una estrategia de conservación que busca devolver ese lugar a su estado más puro, lo podemos decir, a su estado más salvaje, como era antes. En Iberá, por ejemplo, se extinguieron muchísimas especies, hubo un proceso de desfavonación tremendo. El siglo pasado se cazaban yagoretes, se cazaban nutrias, se cazaban guacamarros, pecaríes de colar, los hormigueros, todos. Era cacería para, en muchos casos, vender cueros y abastecer comercios europeos. En muchos casos, cacería de subsistencia. Cuestión que se extinguieron muchísimas especies y eso empobrece todo el funcionamiento del ecosistema. Claro, porque, por ejemplo, vos no podés tener un bosque, vamos a un bosque en Iberá. Para que esos árboles y ese bosque prospere, vos necesitás alguna especie que poliniza las flores de los árboles, ¿no? Cuando se polinizan, se forma el fruto. Y no solamente queda ahí, porque el fruto que cae cerca del árbol madre tiene menos chance de sobrevivir que el que cae un poquito más lejos porque está en la sombra de su madre. Entonces vos, si tenés especies que trasladan ese fruto un poquito más lejos, ese bosque funciona mucho mejor y todo evolucionó y co-evolucionó, digamos... Hay una cadena natural de especies que hacen que el funcionamiento del ecosistema esté regulado, básicamente. Exactamente. Un árbol necesita del guacamaro, por ejemplo, que lleva ese fruto de una palmera, por ejemplo, que es un fruto pesado. No hay tantas especies que llevan un fruto en grandes distancias. Entonces, cuando perdés guacamaros, perdés la posibilidad de tener palmares lejos de esas plantas madres. Y así se van todos volveciendo. Y todo afecta al funcionamiento del ecosistema. Si vos perdés un chaguarete que es un gran depredador de herbívoros, tenés mucho más carpinchos en Iberá, por ejemplo. Claro, sí, hay sobrepoblación. Y eso está afectando a la salud de los pastizales. Porque hay mucha más depresión de herbívoro sobre los pastizales. Y eso, a su vez, es increíble, pero tiene efectos en el cambio climático. Porque los pastizales sanos capturan mucho a través de la fotosíntesis, se captura el dióxido de carbono que está en la planta y quedan las raíces y el cuerpo de las plantas, de los pastos en este caso. Entonces, con pastizales más empobrecidos tenemos menos captura de carbono en Iberá. O sea que un ambiente que puede ser un tremendo aliado para mitigar los efectos del cambio climático está tan empobrecido que no puede. Entonces, bueno, lo que busca la Fundación es eso, devolver especies, sobre todo especies claves para el funcionamiento del ecosistema y restaurar esos ecosistemas para que sean, de vuelta, completos y funcionales. Actualmente, no sé si, creo que no sería una pregunta exacta para lo que vos haces, pero quería saber si la asociación, ¿qué otros animales tiene programado también reinsertar? ¿O cuánto faltarían para que, por lo menos, los más claves ya coexistan en el ecosistema? Mirá, en Iberá, en este momento estamos reintroduciendo nueve especies. Esto es grandísimo. A nivel de Sudamérica es uno de los proyectos más ambiciosos de reintroducción multiespecie a nivel de Sudamérica. Estamos con chagueté, ocelote, nutria gigante, oso hormiguero gigante, venado de las pampas, pecarí de collar, guacamayo rojo, muy tú y chuña de patas rojas. Esas tres son especiales. ¡Guau! Y así todos faltan. Falta muchísimo todavía. Hay un proyecto para introducir la paca. La paca es un rodadorcito, como un carpinchito, pero más del monte, que también hay proyectos y está en vista de ser reintroducido en algún momento. Es un proyecto probado, de hecho, para hacerlo y, bueno, se tienen que conseguir los animales para arrancar. Lastimosamente hay especies de guacamayros que se extinguieron y que ya no se pueden recuperar a nivel A, porque se extinguieron totalmente y es tristísimo, pero no quedan más ejemplares para reintroducir, no quedan más en zoológicos. Hay una especie que se llama el guacamayo lauco, que es una de las pocas especies que extinguimos completamente, no queda ni en zoológico, entonces no hay chances de recuperarlas. Pero bueno, con muchas cosas. Y por suerte, en muchos casos, la extinción no es para siempre. Y es increíble lo que está pasando en Corrientes, es realmente histórico. Además, es muy replicable en otros lugares del mundo. Y en no tanto tiempo, por ejemplo, Iberá puede ser fuente de animales para recuperar a Yagualetés en otros lugares. Si la población de Yagualetés sigue creciendo así, es posible que Iberá sea fuente de animales para recuperar al Yagualetés, por ejemplo, en otros lugares y así con muchísimas otras especies. Debe ser súper satisfactorio ver los proyectos. Yo por lo menos sigo el trabajo de Red Wilding hace cuatro años, un poquito más, y empecé viendo, por ejemplo, las primeras especies de guacamayo rojo, y ahora viendo que de vuelta siguen, que está creciendo y que es buenísimo. Lo mismo con el proyecto Yagualetés, que están conectados los proyectos tanto de Iberá como el de Inpenetrable. Y me imagino que para vos que estás trabajando y que te dedicas y que tu pasión es esto, comunicarlo, la conservación y la restauración de la naturaleza debe ser un montón para vos. La verdad es que yo seguía el laburo de Red Wilding desde que se llamaba CLT, Conservation and Trust, cuando recién llegaba a Iberá, conocía lo que hacía y decía, qué increíble esto. Me fui a estudiar biología, por supuesto que seguía todo el trabajo que estaba ocurriendo en Iberá, y de repente ser una partecita de eso es increíble. Y lo lindo es que desde nuestro lado todos podemos hacer algo, ¿no? Bueno, yo no soy veterinario ni me recibí de biólogo, soy fotógrafo y puedo estar haciendo un aporte enorme a un proyecto gigante, y así todos, desde la comunicación, desde la gestión, hay abogados, hay biólogos, por supuesto, hay veterinarios, todos hacemos un aporte, y bueno, realmente sí, es muy llenador poder estar haciendo algo para recuperar estas especies. Tengo una pregunta más técnica, con respecto a las fotos, a las últimas ya, los últimos contenidos que estás subiendo, ¿el material que usás para obtener estas fotos es un material de última generación, o contás con un material que no necesariamente tiene que ser así para lograr esta calidad en el contenido? ¿Vos decís los equipos fotográficos? Sí, claro. ¿El ETS? Claro, el ETS creo que es un departamento capaz, pero... Sí, es muy lindo equipo, y bueno, no es vital para hacer fotos así, pero ayuda a hacer un poco más simple el trabajo, siempre de estar un poco más equipado, pero realmente con equipo hay muchos de los videos, hay buena parte que los filmo con el celular, lo que hacen los celulares hoy en día es increíble, y muchas veces son cosas que no puedo hacer con la cámara, agarro el celular y filmo con el celular, y es algo mucho mejor que lo que se puede hacer con la cámara, así que no es un impedimento para cualquiera que quiera hacer algo así, no es de evitar importancia tener el equipo de última generación, sobre todo con cualquier cosa se arranca, y con buenos equipos, y pasión, y buen ojo, se pueden hacer cosas muy lindas. Específicamente con las fotos estas, de los yeguaretés, estas dos últimas fotos que subiste, tres fotos, ¿a qué distancia estabas vos del animal? De semejante bicho. Y ahí estábamos, estábamos desde la camioneta, eran un macho y una hembra, y estábamos desde la camioneta, ponele que a 40 metros, una cosa así. Bastante cerca. Ahí llegamos, desde la arriba de la camioneta, por supuesto, ¿no? A pata, no te acercas. Claro. Es satisfactorio ver también cómo se lo ve bien al animal, ¿no? Como cómodo, bien cuidado, en su estado completamente natural. Y lo increíble, bueno, ver raguaretés libres en Iberá es una cosa, no se puede explicar. Es como el rey de todo, de la fauna. Y además, conocemos la historia, ¿no? Estamos viendo ahí, por ejemplo, esas fotos que están mostrando en pantalla. Esa es igual, ¿entendés? No es cualquier raguareté. Es una raguareté que es la primera que fue liberada en Iberá, con sus dos crías. Una raguareté histórica, ya se reprodujo en vida silvestre más de una vez. Como que conoces la historia del animal y lo estás viendo ahí, y realmente emociona, porque hay un trabajo muy grande detrás de cada uno de estos animales que está libre, y verlo y saber quién es, y toda la historia que hay detrás, es realmente emocionante. No es lo mismo que ver raguaretés en Pantanal, que debe ser increíble. No sé, o sea, siempre ver raguaretés debe ser una locura. Pero esto realmente, estás viendo a los protagonistas del inicio de la recuperación, a los fundadores de la nueva población de raguaretés o de cualquier especie, ¿no? Y nada, es emocionante. Es muy bueno el trabajo que tienen de comunicación desde Ray Walding, porque es verdad, ellos te van contando como una historia y uno se va encariñando con las distintas especies. Con el raguareté lo hacen muchísimo. Cada vez que cruzan las especies, macho una hembra y nacen las crías, y por ejemplo, a la gente les dejan elegir los nombres y demás, tipo uno va conectando, se siente parte del proyecto, y bueno, crees que es una forma muy linda de poder comunicar. Es que bueno, sí, la verdad que trabajamos muchísimo. Tenemos un equipo también bastante grande de comunicación, o sea, somos dos personas filmando a nivel A, tres. Después en cada proyecto tienen también sus fotógrafos, es como, le dedicamos mucha energía y recursos, porque, bueno, nos parece clave poder acercar a la gente a los proyectos, que se conozca, que la gente empatice con las especies que están volviendo, ¿no? Porque si uno no conoce lo que tiene ahí, nunca va a querer conservarlo. Primero, nunca va a quererlo, a amarlo, a sentir un sentido de pertenencia con las especies que nos rodean, y si uno no lo siente suyo, es imposible que querramos cuidarlo. Entonces, la fotografía para eso es vital, es acercar a la otra persona lo que tenemos ahí y generar un vínculo. Y a partir de ese vínculo podemos trabajar en conservación, pero si no hay un vínculo entre las personas y los animales, o el ambiente en general, no podemos empezar a hablar de conservar esas especies. La riqueza y el poder que tienen las mismas fotos de índole natural que muchas veces fueron premiadas con nobles de fotografía, la categoría de fotos de animales y de conservación natural. Eso refuerza esta idea del poder de transmisión que tienen hacia las personas. Sí, realmente, realmente hay imágenes fuertísimas y que dan vuelta al mundo y cuentan una historia que de otra manera sería muy difícil hacerla regar a todos lados. Realmente es una herramienta poderosísima. Y bueno, está bueno ser conscientes de eso y usarlas bien. Te agradecemos un montón, Seba, por la comunicación. Espero que hayas disfrutado esta pequeña charla con nosotros. Bueno, chicos, muchas gracias. Y cuando quieras, nosotros estamos acá para tener otra entrevista. Así que te agradecemos muchísimo. Gracias por la buena onda también. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que anden bien y gracias por invitarme. Hasta luego, Seba. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, él fue Seba Navajas. Naturalista y fotógrafo.